¡Viva México! Para muchos, imposible de creer, por eso estuvieron ahí. Para otros, era la esperanza que necesitaban sus corazones. Todos escucharon al hombre sin extremidades, Nick Biuyschik. La reunión fue en el Centro de Usos Múltiples, donde más de 6.000 personas escucharon la vida, los consejos y la motivación de un hombre que desde que nació ha luchado y aún lo hace, por tener una oportunidad de ser mejor cada día. ¿Te gusta mi libro? Sí, muy bien, muy bien. ¿Mi español un poquito? Personas con discapacidad eran quienes estuvieron al frente. La cara de asombro solo de ver a una persona sin piernas y brazos era ya un gran logro. Por eso, toda persona en el Centro de Usos Múltiples, al solo verlo al inicio, se levantaron en ovaciones con aplausos, sobre todo cuando Nick señaló que su esposa es mitad mexicana y le va a la selección mexicana de fútbol. Mientras Nick hablaba en inglés, contaba con un traductor en español y además se contó con dos traductores de lenguaje de señas para sordomudos, quienes estuvieron presentes en el evento. Pesco, surfeo, skydive y también museo. Y mucha gente dice, wow, haces más que yo. Tú puedes hacer cualquier cosa. No, no puedo. Pero siempre intento encontrar mi máxima potencial. Yo quiero hacer todo lo que sí puedo hacer. Tengo una lección. Así como tú también tienes una lección. O estar emocionado por lo que no tienes. O darle gracias a Dios por lo que sí tienes. La conferencia trató de su vida y narra momentos de cómo salió adelante tras la adversidad de no contar con piernas o brazos, con bromas y risas, pero también con momentos de tristeza como ha sido su vida. Con información de Miguel Urquijo e imágenes de Juan Hernández para Elimparcial.com, Christopher Palafox.